Y vamos a revisar otras noticias y una que puede tener una utilidad muy relevante para quienes quieren ahorrar agua. Hay sistemas innovadores que permiten aprovechar una cantidad de agua importante. Muchos son económicos, prácticos y ya están siendo masivos a la hora de enfrentar grandes pérdidas del suministro que hoy escasea. Escasez de agua, embalses semivacíos y paradójicamente... En muchos hogares se pierde una gran cantidad de agua todos los días y de distintas maneras. Al lavarse los dientes, la losa o simplemente dejar un hilito corriendo. Pero eso puede cambiar. Entonces hoy día están saliendo nuevas tecnologías que un poco para corregir este problema. Y que lo que hacen son llaves que son más inteligentes y que tienen tope. Entonces no sale el caudal directo cuando uno lo abre, que en el monomando puede salir hasta 20 litros por minuto, que es una cantidad tremenda. Pocos saben cómo ahorrar eficientemente en su casa. Acá le mostramos algunas novedades tecnológicas que son de gran utilidad. El primero de ellos son los aireadores. Hay aireadores que tienen menos consumo de agua, por ende ahorran más agua. Pero si todo cumple el mismo objetivo, ahorrar agua. Este por ejemplo es el más sencillo, el tradicional, el consumo es de hasta 15 litros por minuto. Versus este que tiene más ahorros de agua, puede hacer hasta menos, hasta 9 litros por minuto. Permiten ahorrar hasta un 50% de agua, además de ser económicos en el mercado, con un precio menor a 10 mil pesos. Solo debe cambiarlos cuando se tapan. El más aconsejado es el metálico. Y los aireadores tienen la gran ventaja de que ayudan a, de alguna manera, atomizar el agua. Es decir, que salen gotitas más pequeñas mezclado con aire. Entonces eso ayuda a mantener la sensación de que sale una buena presión de agua, pero viene mezclada con aire. Esto solamente se saca el aireador antiguo como el que está acá mencionado, y después se conecta acá, enroscando solamente con la mano. Sin hacer ningún tipo de presión y con la goma de ajuste que corresponde. Otro de ellos son los monomandos inteligentes. Pequeños sistemas que permiten ahorrar un 45% de agua solo mediante un sensor. Y lo otro, estas otras llaves modernas también lo que hacen es que cuando se abren al medio, no sale agua caliente, sino que el agua caliente sale solamente cuando se gira completamente hacia el agua caliente y así con eso permite también ahorrar energía. Y así también tazas de baño con doble descarga. El agua caliente contiene dos de ellas, una para sólidos, que al accionarlo libera toda el agua del estanque y para líquidos solamente la mitad. Eso significa que esos pequeños artefactos como aireadores o estos WC que tienen doble descarga en función del ahorro que ellos generan, podrían estar recuperando su inversión en alrededor de tres o cuatro años. Artefactos eficientes que deben ir acompañados de una cultura en el consumo del agua, evitar filtraciones, asegurarse que las llaves queden bien cerradas y tener en cuenta que estas inversiones no solo serán beneficiarios para el planeta, sino también para su bolsillo.